hola qué tal estamos en otro vídeo de arc con las aventuras de nuestro hombre cangrejo y como veis bueno no he hecho nada desde el capítulo anterior se apague el servidor y lo vuelto a encender ahora así que tenemos las construcciones que hicimos la torre esta y el muro allá hay un raptor ostras un rayo que bien mira nos cae dentro del muro perfecto no tendremos que salir de casa para coger allí hay un raptor que lo vamos a matar claro este no se puede mover porque tenía todo lo que le metí vamos a poner a pistola a ver si no nos mata venga va para empezar el capítulo divertido bueno antes de nada de hacer ponerme a hacer nada voy a mandar aquí que me pidieron saludo rafael maciel y naco gamer pues un saludo para vosotros a ver que no me pilla el raptor está ahí con un chido más ostras que son dos pobre pobre que son dos corre 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 no 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 ojo level 36 me han comido bien jajaja claro lo sabía pues nada eh son duritos eh esos no se el que me ha comido es level 36 el otro que tal sabes no tienes que adelgazar un poco de mancha a quitarle la piedra está aquí que está aquí no lo que está bueno se pongo el coco o que me destruye que cabrón mira pero que tienen contra mi los animales que me ha destruido la nevera tío será maldito y un cofre tío pero porque porque soy tan malvados bueno pues nada vamos a hacer rápidamente otro cofre y una nevera a ver el cofre donde está madre mía que malditos sean tengo que ir a por el cuerpo a ver si no vale vale se ha transportado todo bien vale esto lo ponemos lo primero aceite aquí si me gusta que esté ordenadito bueno lo que fantásticamente ahora no se si voy a poder poner aquí el armario uff y a ver si puedo coger todo esto y no me puedo mover bueno con suerte puedo poner el armario a ver y con mala suerte no si es que a ver que tengo que peser mucho y lo tiro uff las piedras claro como ves no vamos a tirarla por este lado para que no se nos ponga en el medio a ver vamos a ordenar por peso a ver si las piedras son lo que más pesa voy a meter este ya me puedo mover si vale hay total no me deja ahora me había dado hoy un super lagazo bueno vamos a meter bueno pues no tenía tacha aquí mira no no bueno eh bueno no voy a seguir diciendo cosas que tengo varias ideas pensadas eh castillo estoy pensando hacerlo de otra manera ya que bueno me habéis dicho no sigue con las con las paredes grandes ¿no? porque porque te ahorras material y tal bueno se agradece que penséis en mi en mi salud mental porque la verdad es que es un realmente agobio estar tanto rato cogiendo materiales pero creo que voy a seguir haciéndolo del si voy a seguir haciéndolo de los muros grandes pero no voy a poner las las torres de esta forma como tenía pensado a ver esto me cabe por algún lado no no tengo sitio en ningún lado bueno ala lo vas a guardar tú señor trike vale vale este que tiene le echa un narcótico no estaba bueno voy a ir a por mi cuerpo bueno vamos a ver el rayo guau material lo tenemos aquí en el señor trike ya ya lo ordenaremos todo porque lo que interesa es abrirse la casa para empezar a poner las cosas bien bueno este puede correr un poco así que vamos a nuestro cuerpo por si acaso venga 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 dónde está el cuerpo estaba muy lejos verdad aquí está pues yo creo que a uno lo hemos matado con la pistola a uno de los raptors yo juraría que sí porque si no hubieran venido los dos ahí donde está la casa no como que drop seré burro le daba drop en vez de vale ya no tiene nada más ¿no amigo? vale lo de siempre vamos a tirar esto esto todo aquí aquí teníamos solo esto ah bueno teníamos aún puestos aquí cosas vale 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 pues nada a descansar amigo sube ahí pues eso lo que tengo pensado voy a rodear todo con con muros grandes voy a poner una vegemón hacia aquella dirección y otra hacia allá supongo solo con muros grandes y luego las torres las haré por en vez de hacerlas así entre los muros las haré pegadas en las en las esquinas pero pero por dentro ¿entendéis? que sobre salga la torre y ya está y yo creo que quedará mejor porque no me acaba de gustar eso de que el de que el muro sea tan gordo y cueste tanto ponerlo en una torre no sé no sé creo que quedará bien bueno he visto que hace poco ha salido otro modo que se llama Avances de Arquitecture que la verdad es que tiene bastante buena pinta ¿no? para hacerte castillos y tal o sea es que no sé dónde meter las cosas ya eh bueno y no sé tiene muy buena pinta pero es que lo pone tan fácil de hacerse un castillo que tampoco me acaba de convencer así que no sé bueno esto creo que estaba por aquí vale cabe bueno 18 muros de estos ¿me podré mover? si pesan 72 perfecto solo tengo 18 no tenía más ah bueno claro es que rompimos algunos había leído 50 de estas y digo no puede ser claro me creía que esto era la puerta y no estos son los pilares que susto digo que se me ha bugueado esto que pasa pues nada esta torre supongo que la acabaremos quitando y ya está después de haber gastado todo lo que gastamos en hacer esa torre que no es poco y vale ahora aquí a ver como nos ponemos vale vamos en gallumbo aquí por el como todos somos en la playa venga a ver esto lo que pasa es que no hace no hace snap digamos vamos creo que lo voy a tener que poner el otro lado mejor a ver tanto en el agua no quiero quiero un poco más para acá a ver si lo conseguimos poner bien ahí se ha metido un poco no creo que así puede ir bien si está bien más o menos va por aquí yo creo que ha quedado guay vale pues podría haber separado un poquito más yo creo pero bueno por aquí está alrededor vale venga pues vamos a ir poniendo no vamos a acabar ni de coña porque nos van a faltar un montón yo creo pero bueno vamos a ver así estamos un poco metidos así yo creo que vamos a separar un poquito más yo creo que es bien así evitamos aquel pequeño montículo que haya a la derecha a ver si quedamos por arriba bueno yo creo que hay idea vale este va bien pegado vamos a coger agua ahí estamos vale eh queda súper chulo el muro el muro así no ahora me vendrá una miralla ya veis que lo sabía que pesada eres macho una no mira ahora tres vale vale vamos a seguir poniendo todo esto va a estar va a estar cerrado bueno pues mi idea vaya a ver aquí hay descripción creo que va a ir bien está bien más o menos va perfecto bueno aún con las eficames se puede mirar más o menos como quedan porque es que si no es imposible y aquí hay unas cuantas palmeras que creo que las voy a quitar para que no se queden ahí como pega el hombre cajero con tachas así pesa menos o la primera casi no se quedan y sobresale luego del muro o sea estas de fuera sí porque quedan quedan bien a ver otra vez otro muro bueno quedan quito o sea tenemos bastantes muros dentro de lo que cabe a ver que ahora esta palmera me tapa la visión es que quiero ver el principio y yo creo todo para allá y ahora lo quiero abrir un poco hacia lo debería haber abierto ya un poco hacia aquí para coger toda esta planicie ¿no? para coger un poco de planicie yo creo que lo voy a abrir un poquito así ahora para que no quede ese cambio de a ver quito un poquito más ah lo tengo que meter un poquito más en lo que es el otro muro para para evitar que se vea que se vea la esquina mal ¿no? no sé si así quedará bien bueno vamos a probar la esquina por dentro me refiero bueno más o menos ostras fantástico fantástico veis es lo malo que aquí el terreno está más elevado y no me he dado cuenta que ahí se estaba elevando así que este muro ya sabe lo que le toca vale fantástico ahora no me puedo mover venga a ver que crafteamos para no puedo hacer más muro de esos ¿dónde está el muro ese? tengo tantas cosas ya que... aquí me falta piedra ahí muchas cosas me faltan pues no sé pues no sé vamos a hacer pues no sé vamos a hacer el suerro de estos mismos que nos da lo vamos a gastar esta palmera aquí si va ahí si va ahí no me he cagado a ver a ver ahora como lo ponemos vamos a tener que abrir en el siguiente muro un poco porque veis queda queda el hueco bueno lo he montado demasiado yo creo pero ahora ya no no nos queda el hueco ese aquí debajo y ahora aquí que está más plano pues lo abrimos más hacia allí quedan impresionantes estos muros eh bueno como las de gemón ¿no? pero sin tanta puerta ¿no? te ahorras? parece que no te puedo te ahorras te ahorras bastante te me va me va molestar ahora y en tercera persona te voy a matar madre mía de un golpe que era level 1 pobre pico pues uno de los suscriptores ángel bueno me ha agregado al steam porque me quería enseñar la foto de un castillo que se ha hecho y bueno pues si si me da permiso pondré en unos capítulos pondré la foto para que la veáis todo no la he llegado a ver porque tiene su perfil de steam privado y tampoco puedo verla ya se lo comentaré y bueno si ves el vídeo pues me lo comentas a ver si me dejas ver la foto y si no pues a ver que me oriento en esto vamos a hacer aquí ya un un poco más así pues eso y quien tenga fotos de algún de alguna casa chula y tal y quiera enseñársela a todas pues que me pase la foto y o me la mande por correo o es que aquí veis el eva y yo la pongo en un capítulo aquí para que la para que la veáis ¿no? y la comentamos y es que si no quedaba muy elevado esto ahora ya no pasa no pasa nadie por aquí y no puedo pasar eso que soy pequeñín quiero coger terreno de tierra por aquí pero más que nada por los animales o sea que realmente me da igual si no está plano plano aunque me gustaría para hacer como casetas para los animales o cosas así ¿no? y yo creo que bordearé todo esto un poco bueno me gustaría también continuar por el otro lado del lago así que creo que voy a quitar aquella torre pero voy a primera porque si no voy a bordear que no quiero que las pirañas me coman voy a quitar la torre aquella voy a quitarla sí sí y dónde voy a meter las cosas si no me ostia vaya lagazo a veces se te pega unos lag no sé por qué tengo que hacer el sub-wall claro que lo tengo configurado cada diez minutos o menos o menos creo vale pues vale para si quito la torre no sé dónde voy a meter los materiales así que vamos a hacerlo de una manera tengo que quitarlos esto esto también va aquí por aquí ya no cabe nada más ¿no? a ver si cabe más tarde piedra madera y... bien ahora sí que tengo totalmente rota la armadura vale y para eso lo que vamos a empezar es a construir la casa yo creo que va a ser lo principal ¿no? en el agua de momento la vamos a hacer de piedra porque es lo que tengo porque si quiero famear todo el metal ahora sí claro al igual puedo con 50 pilares uno no, quiero la mitad vale, ahora no caben porque he dejado lo otro piquito de aquí vale, así no pesa y ahora esto lo dejo yo que sé este pico lo voy a tirar porque quiero un pico de... de piedra ya vale, y tenemos 25 pilares que los vamos a ir colocando vale vale la casa la vamos a colocar hacia el lado de allí así que vamos a... a empezar a poner pilares por allí y así ya podemos empezar a poner más o menos armarios y cosas y... aunque luego lo podamos redistribuir pero así podemos... pero así podemos... ya poner las cosas un poquito más en serio ¿no? vale, mi idea es que la casa esté... mirando hacia aquí en el lago ¿no? así que... vamos a... a ver... lo primero... pirañas vamos por dios como muerde la jodida, me han quitado la mitad de la vida en un momento que no hay más ¿no? vale vale, pues lo suyo es colocar... no, la belleza no los pilares ostras joder, que no, que no hay más ostras y he colocado el pilares y casi me mata la piraña tío vale, bueno, vamos a comer un poco bueno, ahora se me oye el corazón y como me pasó la otra vez, no sé si fue con un muro pues... aquí está el pilares ¿y hay más pirañas o qué? para la mierda de lago que es, no vea ¿no? a ver, lo que quiero es ponerlas bien para que esté... ¿ves? a partir de esta bajadita ya está todo plano lo que quiero es que me queden bien vamos, ahí otra vez he colocado y ya está a ver... a ver, más o menos, para coger la idea a ver... hacia aquí bueno, yo creo que puede quedar bien a ver, vamos a probar a poner uno más... uno más adelante, a ver cómo sobresale esto no, vale, queda bien vale... o sea, si se pusiese este aquí... o sea, no debería ponerlos tan seguidos, ¿no? porque realmente... podría ponerlo uno más para allá pero como hace el snap... o sea, lo que quiero decir aquí podría poner un... un techo entre ellos sin tener que poner ese pilar, ¿no? porque... cuando pones un pilar te deja poner uno hacia cada lado, ¿no? digamos... el suelo de encima y uno hacia cada lado pero bueno, así nos quedará también más reforzado, ¿no? a ver, venga, ponte ahí y sobresale un poquito lo justo para poner luego ya ahí el techo vale, aquí ya empieza a haber un montículo este no lo había contado este montículo así que... vamos a poner... yo creo que otro sí que podemos poner bien ostras, se me ha movido ay... no tengo el día, no tengo el día ahí, vale... vamos a ponerlo encima ahí... tiramos... vale, hemos puesto 3 y 2, 5... vamos a poner más hacia este lado yo creo que... bueno, no sé cuánto la voy a hacer... ahí... vale, la tenemos de 6 la podemos hacer un poquito más ancha yo creo, ¿no? ahora me gustaría tener el pájaro para verlo desde el aire bueno... vale... 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 a ver, montamos aquí para que caiga el esmata ahí ponte... a ver... 3... 3... 6... 7... yo creo que así estará más o menos bien, si no podemos poner luego más pilares 3... 3... 3... 6... 7... bueno, estamos haciendo un cuadrado ahora mismo... vamos... 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 vamos nadando a por más... pilares que se manaca... y hemos subido de nivel... Venga que me quedo sin estamina, no puede ser Venga, nada hombre No he escapado a hacerte una piscinita de nada Se ven desde aquí los pilares Voy a imaginar todos los pilares que tengo que hacer ¿Dónde están? Aquí ¿Y qué nos vamos a subir? Vamos a subirnos un poquito el peso Vamos a subirnos el peso todo lo que podamos ahora Porque vamos justos Voy más pobre a que voy más rápido Me tengo que subir más la velocidad del movimiento Estoy viendo el camión Y ya, me pasaba Y laguna es laguna casa Más que nada para con el mote ese de las estructuras de cristal Ponerlo a suelo de cristales y ver los pececillos por debajo Que yo creo que quedará chulo Vamos a ir haciendo la base Así lo contamos Lo que nos falta Si subo a respirar que me hago Madre mía, he tenido 50 pilares Y los voy a gastar Ya lo habré hecho 100 por lo menos Me quedo sin esta mina ¿Te puedes subir a un pilar? No Vamos a recuperar esta mina Un pilar por aquí ¿Te recuperas? Como un poquito va De la mina Último tirón Vamos para allá No Se me ha movido en el último momento otra vez Porque quiere ponerlo rápido Si a lo mejor está separado Porque se suelen Como hay muchos pilares Pues se hacen snaps Bien Este lo está poniendo mal ahí Ah no Me parecía ¡Suscríbete al canal! Ya me quedo sin pilares La quiero hacer grande, la quiero hacer grande Así que voy a tener que hacer un montón más Bueno, como tenemos piedra ahora que hemos ido rompiendo cosas Vamos a hacer... creo que hay piedra Por si acaso lo voy cogiendo de camino Que por aquí por la playa también he cogido un montón Porque tú estas piedrecitas parece que no, pero coges un montón A ver, aquí hemos dejado piedra Sí, hay piedra Voy a dejar esto Para hacer los pilares, que ya tantas cosas no me acuerdo Madera y touch, vale, como no Madera tenemos en el coche Tengo que lo cogí Siete Creo que me faltará más piedra Aquí hay piedra Cuarenta más Y aquí no hay La otra piedra creo que aquí tenemos algo O la he cogido antes No he cogido antes Tendré que hacer otro esfuerzo de... bueno, seis más Otro esfuerzo para... Mira, ahí se nos ha subido Que le vamos a subir Va a subir un poco Que nos aguante Está level 9 O sea, puede subir... creo que los he puesto Para que suban 100 niveles O 100 y algo No lo recuerdo bien Como lo configura al principio el server y eso no he tocado Pero bueno, suficiente Tampoco quiero que tenga el bichos inmortales, ¿no? Quiero que si me sale un alfa o algo, pues... Sufrir si lo voy a matar o no, ¿no? Ya que hemos quitado también el overhaul Vale, tengo 13 pilares más Bueno, vamos a ponerlo Bueno, esto va a ser un poco aburrido, pero... Es más que nada para que veáis la idea, ¿no? Lo que ese muro no me acaba de gustar Está como lo he puesto Es que... Hago las cosas y luego... Y luego me arrepiento Me hubiera gustado ponerlo un poco más separado del agua Para tener un... Como un... Poder pasar, ¿no? Por el interior Pero bueno, es igual Esa parte tampoco me... Me importa Lo que sí que quitaré ese muro de allí Y lo intentaré colocar para que pase por detrás de la torre Y así esa torre ya la tenemos colocada Yo creo que haré Eso sí que lo voy a hacer Y bueno, fuera de cámara Pues yo creo que terminaré de colocar O que todo ya sabéis construir O sea que tampoco... Pues terminaré de hacer lo que es la estructura de la casa Yo creo Vale, quedan 5 Vamos a poner 5 No, pistola no Ya está Ya no tengo más Pues nada A ver Vamos a... Voy a... Voy a coger piedras Voy a... A intentar terminar lo que es la estructura Por lo menos Allí tenemos Creo que eran 50 suelos O 100 Creo que hice... Creo que hice 100 Ya pensando en un techo, ¿no? Pero antes de nada Lo que quiero hacer Es lo que os acabo de decir Eso que he pensado ahora en un instante Tengo un muro, ¿no? Voy a coger uno Y a verás Qué castaña voy a hacer La voy a liar La voy a liar Está claro Esto cabe, esto cabe, esto Cabe, esto cabe ¿Aquí cabe carne? Bueno, que se vayan haciendo estas Está bien Pues nada, lo siento La carne para ti Está bien que se vaya poniendo mala poco a poco Creo que este muro Si lo pongo un poco más recto Pasa por aquí detrás Y damos la vuelta ¿No pensáis que sí? Bueno Me puedo mover Pero a duras penas Vale Pues bueno Con esto Bueno, vamos a hacer 5 pilares más Vale A ver si desaparecen los trozos del muro Los pedazos de trozos del muro Ahí está Y vamos a intentar colocar este De forma que Se vaya por detrás de la casa ¿Qué te quejas? ¿Tienes hambre ya? Así yo creo que pasa O toca Es que claro Lo malo de esto Es que voy a tener que poner otro totalmente recto Y me va a quedar descuadrado con la torre No puedo hacer bien esquina aquí Lo tengo que abrir un poquito más Bueno, no sé si me he explicado Porque ahora quiero sacar otro de aquí En aquella dirección Claro, si lo ponía más pegado a la torre Pues no podía hacer la esquina Y aún así Venga, come hombre Que piensas en comer Vamos, vamos a probar Yo empiezo con una cosa Me estoy pensando en otra Eso es un jaleo Vamos a poner los muros Vamos a ver Quien anda por aquí Bueno, ahora hay que ver De poner este muro Sin que nos entre en la casa Vale, ahí Yo creo Mira, ahí nos está entrando un poquito Aquí no Va a quedar un poquito justa la cosa Bueno, la esquina más o menos bien Bueno, más o menos Esto se nos ha ido demasiado hacia arriba Yo creo Para mi gusto Y la casa nos ha entrado un poco Yo creo En la torre Pero bueno Se puede subir A dura A ver, me he quedado manchado Igual ha sido casualidad No, no ha sido casualidad ¿Ah, sí? Sí que puedo subir No, no puedo subir Bueno, esta Esta no ¿Ves? Y aquí otra vez Demasiado metido Parecía que no tocaba mucho Pero Lo justo ¿Ves? Y en cada giro Pues me quedo Y aquí Bueno No puedo ni salir por estas puertas Pues nada ¿Sabéis lo que toca, no? Otra vez Para bajar no hay problema Pero para subir sí Así que A desperdiciar muros Claro que sí Bueno Pues aprovechamos Y hacemos más pilares Ahora no me puedo mover Bueno La idea Aquella ya la veis O sea Yo Entre este capítulo anterior Voy a terminar De hacer Lo que es La estructura Base De la casa ¿No? Pondré todos los pilares Le pondré los suelos Seguramente Ya le ponga Algunas paredes Para poder No cerrarla del todo Pero Yo creo que sí Que avanzaré bastante En la casa Para que la veamos antes Y no sé si Rodearé ya esto Yo creo que sí Que rodearé un poquito Ya lo que es el El muro Este muro Va a quedar un poquito feo Es que Lo que no me gusta Es que queda muy alto de aquí Si lo pongo aquí Aquí Es que se mete dentro de la casa ¿Veis? Aquí Ahora Así es que no sale Así que Este muro Lo podría haber puesto Más recto todavía Si al final Voy a quitar el otro también Este muro Lo voy a poner más recto Que esa torre Me parece a mí Que Bueno Venga ¿Qué vamos a hacer? Pues Más pilares ¿Cuántos pilares Tenemos hechos ya? Once Bueno Yo creo que Ahora falta más Venga Así me puedo mover Porque de todas formas Creo que llevaré mucho peso Vamos a mover Venga Muélete Muélete A ver qué peso llevamos Bueno Con el último Buah Pues no me puedo mover Santa Es que No sobra madera aquí Y todo No podemos hacer nada Venga 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 Se me va a parar Lo justo Para que no llegue A meterle las cosas ¿Veis? Es que Malvado Bueno Vamos a tirar Esto Que pesa ¿Venga no? Y ala La cargadete Venga 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 No molestes Vamos a poner Al final voy a tener que hacer Otro maratón de coger materiales Que esto se pone Ahora Quiero ver Que esto vaya Yo creo que era mejor que antes Se ha quedado bien Bueno Yo creo que así era mejor que antes Porque esta esquina no va a quedar como a mi me gusta Pero va a quedar mejor Bueno Ahí estamos Ahí estamos dentro del todo Aquí no Lo único que esto Ay, ay, ay Dios Qué complicado Qué complicado Que no veo el reflejo de si estamos dentro de la casa o no Aquí yo creo que no Lo que no veo es por la derecha Si estamos poniendo bien esto Yo creo que incluso lo tendríamos que ponernos así Aquí veo que parece que hace Snap, ¿no? Bueno, vamos a probar Es igual Con todos los que hemos quitado ya Vale, esto es lo que me decía Que en la esquina se iba a ver La parte de este muro Pero bueno No me voy a matar mucho más Bueno Pues pues decía que no de esto Pero lo hemos metido más que antes Oye Déjame con la cola Que no quiero jugar ahora Ah, pues no No lo hemos metido más que antes Pero ¿por qué no paso? Si no Si no está el muro Ahora Es amor Nada No me gusta Si hay impedimentos No me gusta Por la torre Que sería más fácil quitar la torre Oye, tío No te pongas en medio, ¿eh? Que rabia Que rabia Pues aún tiene que ir esto más para atrás Vamos a hacer Más pilares Madre mía Cuatro tres pesos tengo Bueno, yo creo que me quedo justo Bueno, me puedo mover Que ya mucho Bueno, así me puedo mover Más al milímetro, ¿no? Tan lentamente Vale O sea, el muro este Ahí toca Lo voy a pegarlo Digamos paralelo a este Así Qué complicado, tú Ahí Se ha abierto la consola sin querer Que tengo la self-can en el botón de encima del tabulador Y lo he pegado sin querer No No se ve un pimiento, tío Esto es lo malo El tema de construcción es así No me acaba de convencer mucho Toca ese muro Yo creo que toca A ver Yo creo que me ha quedado fatal, ¿eh? Creo que por aquí Me ha quedado fatal Bueno, me puedo mover Me ha quedado apertura Hombre Hombre, un poco, ¿no? Qué mal, por Dios Por aquí entra el hombre cangrejo, ¿no? ¿No? ¿No entramos? Bueno Pues nada Yo creo que lo recolocaré Fuera de cámara, más o menos Y O creo que al final Lo que voy a hacer es tirar hasta la torre Porque esto no No tiene mucha gracia Venga, pues vamos a hacer Una de aguas de A ver si no Quedamos un poco de peso Algo más Andamos Y veis Ahora También Es que también ha quedado montada Nada Pues lo que voy a hacer Voy a quitar la torre Voy a quitar este muro Y lo pondré bien Rodearé todo Pondré la primera fase de la casa, digamos Y en el próximo capítulo lo vemos Así que, nada Voy a hacer una foto con No sé Aleatoria aquí Porque la verdad es que no ha tenido mucho Mucho sentido este capítulo A ver Que no quiero Ahí Por ejemplo, ahí Y nada Pues Espero que os haya gustado Espero Comentarios Y eso Si tenéis alguna foto chula De vuestras casas Pues me las Me las mandáis Y las comentamos En los capítulos Según vayas viniendo Así que nada Hasta otro vídeo Adiós Mi